No mames, ya es hora, ya es hora, imbécil deja de bailar wey, es hora de ver el nuevo video del gorila soviético, la reputisima madre Wey, pero que rollo mis perestroicas, aquí les habla Skiller y hoy mis hermanos, puta que bien se siente decir eso, no? No, estoy de vuelta, sentía que llevaba años sin hacer un video, pero aquí estamos papá, vivos en el suculentísimo gorilón Y hoy tenemos un tema sabrosísimo del cual vamos a hablar aquí tranquilo también, para que se pongan sus audífonos, escuchen esta suculenta voz Pues vamos a tocar el tema de las razones por las que Fortnite ha llegado a donde está, a ser el juego más famoso y más jugado durante los últimos años a la verga Cosa que pocos juegos pueden lograr Antes de empezar el video recuerden seguirme en Instagram, lugar donde si me mandas un mensaje podemos hablar, me pueden conocer mejor Y ahora si, pues vamos a darle A mi parecer lo que convierte al juego en la diversión interminable de nuestros días se divide en tres razones de las cuales vamos a hablar con calma Número 1, las decisiones que ha tomado Epic Games Número 2, el factor adictivo del juego Y número 3, el competitivo del juego Número 1, hablemos de Epic Games, la empresa que desarrolló y que controla el servidor de Fortnite Podríamos decir que prácticamente lo han hecho todo bien, o casi todo bien, XD Pero en serio, se han partido las nalgas actualizando el juego cada semana Con unos cambios leves como un arma, a veces un nuevo lugar Pero cada semana lo hacen, es constante Lo cual ya cambia completamente la manera de jugar Cosa que hace que el juego se sienta distinto muy seguido Y esto es principal para cualquier juego Los juegos deben cambiar y revolucionarse Si un juego es siempre igual al final acaba cansando y siendo muy monótono Y Epic Games ha entendido esto muy bien Con actualizaciones cada semana y una actualización grande Que es una nueva temporada, cada dos meses más o menos Ahora combinen esto con la otra partida de madre Que se han dado creando cientos de skins Para comprar o para dar empases de batalla Creando nuevos desafíos, nuevas recompensas Nuevas armas, muchísimas cosas También Epic Games ha sido un ejemplo en cuanto a Community Management Pues escucha a la comunidad Añade y quita cosas basándose en los feedbacks Y eso es un tremendo plus Excepto con el robot, ¿no? No quitan el robot porque pues no sé Pero usualmente lo hacen bastante bien Número 2 El factor adictivo del juego es primordial Para que un juego prospere y sea un hitazo a la verga Sí, existen varios juegos que los juegas una vez Y por más que metan armas y muchas cosas más Siempre caen en la monotonía Porque pues el juego no es adictivo Pero Fortnite no Pasa que cada partida de 20 minutos es una experiencia completamente diferente Los círculos cierran en lugares distintos Las maneras de moverte por el mapa varían al igual que las armas Y todo esto depende de tu suerte Esa palabra es muy importante en Fortnite y en la vida La suerte es adictiva Y si no me creen pregúntenle a los casinos El hecho de que puedas tener partidas buenas o malas Basadas en la suerte de tus armas De tus transportes, del círculo, de la posición de tus enemigos Hace que quieras seguir jugando siempre a pesar de perder Solo piénsalo un segundo Si pudieras decidir ponerte el arma más fuerte El mejor transporte, las zonas a tu favor Y ser un pinche dios El juego sería repetitivo y por lo tanto sería un fracaso Aparte de la suerte está el mejorar Fortnite es un juego que mientras más juegas Mejor eres en él Lo cual tiene mucho sentido Y esto te beneficia en las partidas frente a tus amigos Porque pues claro ¿Quién no quiere ser el mejor siempre? Esto inspira a meterle horas al creativo para mejorar Y siempre querer hacer cosas más locochonas Jugadas más riesgosas Y pues eso mis hermanos Eso es la adicción implementada en un juego De manera correcta papá Número 3 El competitivo es sin duda alguna La razón principal por la que Fortnite sigue vivo El competitivo es un nuevo aire para todos los jugadores Inspira a practicar mucho para poder ganar competencias También puede ser un espectador de los torneos Que siendo 100% honestos Son muy entretenidos y divertidos de ver Por ejemplo la Final World Cup Yo literalmente fui por mis palomitas al Oxxo Fui por mis doritos diablos Aquí mis Kawasaki Me senté y dije ¿Sabes qué chingues su madre? Vamos a ver el torneo un rato Y me la pasé con madre La verdad es muy divertido ver estos torneos Y participar pues debe ser completamente genial Además se arma un fanatismo hacia los nuevos jugadores Que es sano para el juego Sin duda alguna haber metido el competitivo Fue la mejor decisión que Epic Games Ha podido tomar en toda su perrísima vida Y este ha sido el video mis hermanazos Espero les haya gustado y entretenido un ratito Y ahora han entendido realmente Que juntando todas estas cosas Fortnite ha llegado a ser el éxito que es hoy en día Si les gustó, si les divirtió Pues denles un like También recuerden usar el código GORILA SOVIETICO en la tienda Para que su pene crezca automáticamente Y si no tienes nada que hacer Pues sígueme en Instagram ¿Qué estás esperando mi rey? Mano de mensaje Te contesto papá Y podemos seguir con la platiquita ¿no? Bueno ahora sí ya Hasta mamadas Nos vemos pues Adiós mis hermanos